Tengo unos nervios encima porque no... Pasan las horas y cada vez estoy peor. ¿Qué querés que te comente lo que vivimos? Es decir, nosotros estamos... Serían doce y media de la noche o una menos cuarto, estamos mirando televisión en la cama. Los chicos cada vez que entran a nuestra pieza golpean, se abrió la puerta, que nos quedamos extrañados y aparece un hombre encapuchado con una pistola. De entrada pensamos que era una joda, no sé, porque nunca vivimos nada de eso. Y nos hicieron levantar las manos y trajeron a dos amigos de mi hijo. Es decir, mi hijo estaba haciendo un asado, como lo hace siempre con sus amigos, las previas y eso. Y al rato aparecen siete chicos más, donde había dos chicas con mi hijo. Todos en la cama, ahí nos hicieron levantar las manos y yo le pedí por favor que me dejen bajar las manos, ahí me pegaron dos trompadas. Me levantaron a mí, te lo estoy relatando así, me ataron con un pañuelo de estos como tengo en el cuello me ataron los brazos bien, me sacaron y ahí todos escucharon que decían molelo a palos y me llevaron al baño de mi hijo, ahí me empezaron a pegar, los culatazos, las estás viendo en la oreja, los moretones, me pegaron trompada, me mollaron a paro, pero bueno, resistí. Yo los traje hasta el escritorio, que yo estaba desnudo, atado, con calzoncillos desnudos, me trajeron hasta mi escritorio, yo tenía plata para pagar algunas cosas y bueno, me hicieron abrir una caja fuerte, así atado atrás, donde estaban todas las joyas mis señoras, bueno, se llevaron eso, volvieron, me dejaron en el baño, ahí nos encerraron todo en mi baño, ahí la llevaron a mi señora, que también la golpearon, cuando la traen a mi señora, se llevan a mi hijo y ahí ya nos reasustamos, se hubieran llevado a mi hijo o cualquiera de los chicos de ahí, porque para mi son mis hijos, nos volvieron, lo volvieron a traer, no le pegaron a él, nos cerraron con llave, apagaron las dos y dejaron el escritorio prendido, éramos no sé, ¿cuántas personas íbamos en el baño? 10 personas de todo el baño. 10 personas en un baño de 1 y medio por 1 y medio. Después me decían a mí que si no le daban los anillos, las pulseras, me iban a cortar las manos, agresivos, nos pegaban todo el tiempo, agresivos con los chicos, y hasta que nos dejaron ahí, 3 horas, esperando. Todos los celulares estaban arriba de la mesa, perdón, de la mesa, lo tiraron en la cama, nosotros damos dentro del baño y escuchamos los whatsapp que entraban, porque faltaban que vengan chicos, y no había respuesta de parte de ellos, porque se fueron, después me comentó mi hijo que se fueron, porque no había respuesta. Y estamos en el baño, entonces empezamos a escuchar en las paredes, porque el baño da 3 lugares de la casa, y mi señora tiene 2 parritas que la dan la de, se escuchaban los pasos, se escuchaban los pasos, y justo uno de los chicos me dice, Fer, dice yo tengo un celular, digo, bueno, mandémoslo, y de los nervios que teníamos, no nos acordamos ningún teléfono. Le mandaron un whatsapp al padre, y digo, ponele por favor que no te llame, que no te llame. Y a las 3 de la mañana apareció la policía, rompió esta puerta, se escuchaban golpes, como que querían romper, se escuchaban golpes en esta, porque estamos cerca del baño, tampoco la rompieron, rompieron la entrada aquella, que tiene un motor eléctrico, rompieron, entraron por atrás, y ahí nos abrieron. Y decías que tenían dinero para hacer pagos, ¿pensás que los delincuentes tenían ese acto? No, 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 porque nunca nos pasó nada, acá siempre las patrullas están, van, vienen, nosotros nunca tenemos un problema, he sentido, de amigos que han tenido problemas con robos, que hay gente que se fue de Patagonia, digo, pero yo no tengo cámaras en mi casa, si tengo la alarma de Vigilan, no tengo cámaras, pero el momento que pasé, yo no sé si irme de Patagonia, irme de, no sé qué hacer, esa es mi verdad, ¿entendés? Estoy re mal por los chicos, mirá si no tenía nada, me demolían a palo a mi señora, a mi, a los amigos de mi hijo, a mi hijo, yo no, es decir, un momento, perdón la expresión, pero un momento, tremendamente de mierda, y no sé para dónde rajar, me han llamado todo, gente conocida que reciente nombré, me están llamando todo, urgente todo, y está toda la grabación en la Fiscalía Número 11, el, 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 todos los chicos declararon, estamos todos, en el momento fueron todas las declaraciones, o sea que nosotros no estamos, terminamos seis y media de la mañana acá en mi casa, llama la atención que, que existan dudas sobre lo sucedido, le llamó la atención a ustedes, que pasara eso, y nosotros quisimos aclarar que no es así, que la verdad es, que, si no nos maltrataron, nos pegaron, nosotros y nueve familias más, porque había nueve chicos que no eran nuestros, que los queremos un montón, y que nos dio no sé qué por ellos, que pasaran en este momento, pero, no, no podemos dejar las cosas así, que, que quede como que, esto fue un autorrobo, o no sé, un autorrobo, si vos me estás viendo como estoy, que autorrobo, ya vinieron todos a hablar, es decir, y he llamado a gente conocida, para que llame al fiscal, solamente eso, y por la demás gente, el Patagonia y todo Valle Blanca, es una locura esto, ¿entendés?, es una locura, te vuelvo a decir, gracias a Dios que tenía algo, porque si no tenía nada, ¿qué pasaba? Porque igualmente, si nos pegaron como nos pegaron, y teníamos algo para darle, imagínate que... a desnudar la ante tuyo, pero si estoy golpeado por todos lados, ¿entendés?, vos me estás viendo la cara, ¿entendés? Yo también estoy golpeada, y ella toda la espalda golpeada, es una locura, la verdad, un momento, totalmente un desastre, la verdad que un desastre, y gracias a Dios que no pasó nada, así que no, que, 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 como no es... Lo único que recatamos es que estamos bien, pero después... vas a defender con un tipo con un arma, apuntándome en la cabeza y golpeándome, ¿cómo que me...? Que yo no soy Rambo, soy un... una persona normal.